No necesitamos a los aldeanos, así que elimínenlos. ¡G.I. Joe! ¡Hay que atraparlos! ¡Ven acá, serpiente venenosa! ¡No huyas! ¡G.I. Joe! ¡Te excediste y por poco me rompes la espalda! ¡Te voy a demandar ante un abogado por esto! ¡Ya lo verás! Lo lamento, no fue mi intención, yo solo quería... ¡Corten! ¡Corten! No, 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 todo esto está mal, no lo soporto, es demasiado irreal. Claro que es irreal, es solamente una película. Pero mi público demanda realismo, Marty, y yo solamente quiero obedecer a eso. George, el realismo cuesta mucho dinero. ¡Qué destarudo eres, Marty! Necesito personajes reales del comando G.I. Joe para que sirvan como asesores. También necesito equipo. ¡O no sigo con la película! He descubierto dónde está el aparato atormentador. Comandante, por favor, póngase eso. Se necesita tener un estómago fuerte para verme comer, ¿verdad, Destro? El atormentador está en los estudios cinematográficos. ¿Qué? El arma autodirigida del atormentador llevará al comando G.I. Joe hasta aquí. ¡Eso no es culpa mía! Sus agentes de inteligencia dijeron que el avión debería ser capturado. ¡Yo recomiendo que sea destruido inmediatamente! Para que me vendas uno nuevo, construir esa arma autodirigida me costó más de 15 millones de dólares. Es más barato robar el atormentador. Usaremos la frecuencia ultra secreta para comunicarnos con Sartan y su grupo, donde quiera que esté. ¡Ah, está en Londres! ¡Va a ser la bóveda! ¡Sí, jefe! ¡Es todo suyo! ¡Cárguenlo! Olvida ese robo, Sartan. Yo tengo una visión para ti. Pero si hay un millón allá adentro, señor. ¡Yo te pagaré cuatro millones de oro! ¡Dejen eso! ¿Qué? ¡Tenemos una mejor oferta! ¡Vamos a filmar una película! ¡Ja, ja, 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 ja! Tengo a buscar a unos muchachos que son miembros del comando G.I. Joe. Ya era hora porque ese marinero que está allá me estaba volviendo loca. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola! Soy el productor de sus películas. Disculpen que parezca un poco sorprendido, pero esperaba ver algo mejor. Ya saben lo que quiero decir. Sí, pero Du quería que los pobres estuviéramos fuera por un par de semanas. Por todas las estrellas. ¡Miren! ¡Estamos en Hollywood! Oigan, ¿por qué no nos detenemos un momento? Vamos, no hay tiempo para eso, Shipwreck. Estamos un poco atrasados. Vamos hacia nuestros escenarios naturales en el desierto. ¡Oh! El gobierno nos facilitó este precioso y costoso armamento de cobra. Y también algún equipo del comando G.I. Joe. Así es. Quiero que esta película sea la más real que se haya filmado jamás. Pero nunca será real si faltan los smoke shifters del comando G.I. Joe, amigo. ¿Smoke shifters? ¡Claro! Lo había olvidado. ¡Marty! Debemos conseguirlos de inmediato. ¿Conseguirlos? ¡Claro! No podemos filmar sin ellos. Todo puede conseguirse en Hollywood. Así que dales dinero y un auto rápido. Así que Shipwreck va a dar un paseo por Hollywood después de todo. Y ojalá que se mantenga alejado de los problemas. Confidencialmente, Marty. ¿Podrías explicarme que son smoke shifters? ¡Torch! Persigue a Shipwreck y a Cover Girl. Manténlos ocupados mientras yo les preparo una sorpresa a nuestros viejos amigos del comando G.I. Joe. Buzzer y Ripper, diríjanse al desierto. Sin lugar a dudas, el equipo de Cobra es mejor que el de ustedes. El hecho de que te parezcas a Sartán no significa que te comportes como él. Pero si ese vehículo es un pedazo de basura. Está bien, Recondo. No le hagas caso. Tranquilízate. Además, el de Cobra es mucho mejor que ustedes. ¡Miren! Escucha, tonto. No voy a dejar que un actor humille a mi comando y se burle de mi equipo. Entonces hay que verlo. A ver quién gana en esta carrera a la luz de la luna. Todavía no. Espera a que estén a nuestro alcance. Será mejor que regresemos al escenario. Hasta después que le demostremos a este mal imitador de Sartán, quien tiene el mejor equipo. No es un imitador, es el verdadero Sartán. ¡Shipwreck! ¡Shipwreck! ¿A quién le estás llamando a Trampazo? Creo que ya lo encontré. Tenías que hacer algo así. ¡Shipwreck! Tenías que meterte en un lugar de Hollywood como este. ¡Cállate y pelea, Cobra Girl! ¡Paulo a la policía! ¡Quiero reportar una pelea que está ocurriendo en la calle! ¡Shipwreck ya debería estar aquí! Lo mismo que Dusty y Recondo. ¡Muy bien! ¡Silencio! ¡Poser! ¡Deja caer esta torre sobre el director! ¡Ripper! ¡Tú encárgate de nuestros dos últimos enemigos! ¡Yo voy a poner explosivos para volar a este maldito lugar! ¡Acción! ¡Aaá! ¡Araba! ¡No es un actor! ¡Eso es uno de los hombres de Sartan! ¡Venga! ¡No es un actor! ¡Es uno de los hombres de Sartan! ¡Venga! ¡Venga! ¡Idiota, si no me sueltas todos! ¡Vamos a morir! ¡No! ¿Qué fue lo que pasó? Zartán y sus hombres derribaron todo. Eso fue lo que pasó. ¡Ah! Esto es terrible. Es fabuloso, colosal, la mejor escena de una batalla que se haya filmado en la historia. Sí, pero lástima que mi cámara quedó destruida debajo de la torre. ¿Destruida? Entonces, esperen. Yo tenía cuatro cámaras. La primera estaba hacia allá. La destruyó un camión. Y la cámara número dos fue dañada por un disparo. Y la filmación a distancia. Debimos haber logrado algo con esa cámara. ¡Oye! ¡Jorge Phillips! ¿Lograste algo de la batalla? ¿La filmaste? Estoy listo para cuando usted diga, señor Lansberg. Bueno, Cover Girl y yo estábamos pensando que si podrías venir a pagar una fianza. ¿Pagar una fianza? Ustedes no sirven para nada. Tranquilo, tranquilo. Supongo que la filmación de la película no marcha muy bien. ¿Por qué diablos no nos dijiste que Dusty y Recondo habían desaparecido? Porque estabas en la cárcel, cabeza hueca. Lo que me gustaría saber es cuáles son las intenciones de Sartán. Oigan, ¿a dónde van? Tenemos que terminar la película. ¡Es mi automóvil! Tenemos que buscar la forma de encontrar a Recondo y Dusty. ¿Sabes una cosa? Si Sartán quiere robar el atormentador, quizá yo deba quedarme a protegerlo. Después de todo, ¿para qué sirve un marinero en el desierto? ¿No crees? Wood y John, Carlos, pueden proteger bien. Yo no te perderé de vista. ¡Ay, suéltame! ¡No! Tengo la impresión de que otra vez nos quedaremos como guardianes, amigos. ¿Cuál será la filmación de hoy? Ya te lo dije. Tomas de batallas aéreas, macho. Lo siento, muchachos. Tuvimos que usar sin su permiso estos aparatos para buscar a nuestros amigos. Y díganles a las estrellas que pronto regresaré para firmarles autógrafos. ¡Chip Greg! A ti nunca te gustan mis bromas. Sartán, el comandante Cobra. Sartán, eres un idiota. Hablas de destruir el atormentador. Lo voy a lograr, Cobra. Ripper fue capturado. ¿Qué? ¿Ripper fue capturado? Tenemos que rescatarlo. ¡No! Primero el arma y después Ripper. ¿Cómo puedes soportar este calor? Tranquilízate. El calor se siente menos si no te mueves. ¿Eh? ¡Coyotes! Solo son peligrosos en grupo. Dusty, ¿ya viste cuánto son? Es muy extraño ver a un marinero volar sobre el desierto. Un momento. ¿Qué es lo que hay ahí abajo? No desperdicies energías. Espera a que nos ataquen. Si nos atacan, moriremos como perros. ¡Vete! ¡Qué bien! Primero Coyotes y ahora Cobras. ¡G.I. Joe! ¡Espera un momento. ¿Lo escuchaste? ¡Jeep Wreck! ¡Atención, Cover Girl y Blow Torch! ¡Por fin los localicé! ¡G.I. Joe! ¡Adiós, Coyote Loco! ¡Bip, bip, bip! ¡Oye, Mott! ¡Encontramos a Recondo y a Dusty! ¡Cover Girl y Blow Torch los llevarán al hospital! ¡Mott! ¡Yo me cansé de ustedes! ¡Disfrutarán de un placentero viaje por el espacio! ¡Les deseo suerte! ¡La nave autodirigida llevará el objetivo hasta el cuartel de Cobra mientras nosotros rescatamos a Ripper! ¡No puedo creerlo! ¡Ship Wreck se ha ido! ¡Se acerca una nave! ¡Tomen sus posiciones! ¡Excelente! ¡Sartán me envió la nave y a un miembro del comando G.I. Joe! ¡Ey! ¡Marineros de Aguadulce recibirán su merecido! ¡Ahí, allá! ¡Llévenlo a mi fortaleza! ¡Nos divertiremos un poco! Ya sabemos para qué quería Sartán el invento de Destro Debe tener en su poder una nave autodirigible que lo llevó directamente al cuartel de Cobra ¡Rayos! Tuvimos el secreto en nuestras manos Hemos perdido a Ship Wreck y Dusty está en el hospital ¡Ah, con que aquí están! Sí, descansando para el gran día Todo está preparado para mañana ¡Vamos a quemar el estudio! ¡Eso es! ¡El estudio! ¿Qué? ¿Vamos a quemar el estudio de verdad? No Lo que podemos hacer es usar trucos cinematográficos para conseguir que Ship Wreck vuelva ¿Esperas que te diga algo, Cobra? ¡No! Solamente espero que te frías Imaginé que dirías algo parecido ¡Comienten el juego! ¡Cuidado! ¡No sé bailar sin pareja! Señor, un mensaje recibido en nuestra frecuencia ultra secreta enviado por el comando G.I. Joe ¿Qué? Covergirl del comando G.I. Joe desde Hollywood llamando al comandante Cobra Creo que Reaper va a decirnos dónde se encuentra el cuartel de Cobra ¡Increíble! Están en un nivel tan bajo que usan mis tácticas ¡Liberen a Chip Wreck! ¡Oriper quedará como coladera! No podemos permitir que les diga nuestra ubicación ¡Alto! Vaya, qué suerte ¡Muy bien! Ha sido una maravillosa actuación Creo que merezco ganarle un premio Espero que hayan caído nuestra trampa ¿Cuánto tiempo será nuestro huésped? El FBI vendrá por él mañana ¡Cobra! ¿Por qué no estabas en la prisión de máxima seguridad? No lo sé, Sartán Me llevaron a un foro cinematográfico para que una mujer del comando G.I. Joe estudiara mis varoniles facciones ¿Estudiará tu cara? Es una experta en maquillaje Seguramente algo se trae ¡Sartán al comandante Cobra! ¡Sartán al comandante Cobra! ¡Adelante! Se ha ido a rescatar uno de tus hombres, Sartán ¿A rescatarme? ¿A mí? Pero... ¡Ponte en contacto con él! ¡Dile que regrese! No puedo Es casi imposible comunicarse Llevamos dos semanas de retraso y aún no tenemos una sola escena que valga la pena ¿En dónde está Reaper? Cobra, nosotros te lo entregaremos cuando liberes a Shipwreck No Primero quiero a Reaper y sólo cuando lo vea con vida entregaré a este marinero Cobra no es tonto, ¿verdad? ¿Y ahora qué? ¡Suéltame! ¿Por qué? Es que... Es un truco ¡Destruyennos! Por Júpiter ¿Qué es lo que está sucediendo? ¡Enviéndolos al infierno! ¡Que derramen sus lágrimas ante mi grandeza! Estás soñando ¿Pero qué está pasando? No lo sé Pero es maravilloso ¡Filmen! ¿Y cómo piensas salir de aquí, Cobra Girl? ¡Con ellos! ¡Adelante, pilotos! ¡T.I. Joe! ¡Está entre nosotros! ¡Ah, eso es grandioso! ¡Sí, A.I. Joe! ¡Destruyeron mi nave! ¡Destro! ¡Comandante, Cobra! ¡Oye! ¡Sácame de aquí! ¡Está bien! ¡Siga mi señal, Cobra! ¡Por aquí! ¡Tenemos que escapar! ¡Síganos rápido! ¡Esperen! ¡G.I. Joe! ¡Buen trabajo! ¡Pero escapará como siempre! ¡Salvaste a tu amo! ¡Más bien, he salvado a mi cliente! ¡Esto es el colmo! ¡No solo echaron a perder una película, sino que destruyeron el estudio entero! ¡Ah, sí! ¡Y hay algo peor! ¡El comandante, Cobra, escapó! ¡Ah, esto es maravilloso! ¡Lo tengo todo filmado! ¡De verdad espero el momento de ponerle fin a esto! ¡Ah, gracias a todos por venir! ¡He trabajado muy duro en esta película para obtener el más alto grado de autenticidad! ¡Pero este acontecimiento no hubiera sido posible sin la cooperación y el respaldo de unas personas muy especiales! ¡Mi padre y mi santa madre! ¡Tu padre y tu mamá! ¡Eso no es posible! ¡No es cierto! ¡Ese tonto está haciendo caravana con sombrero ajeno! ¡Nosotros hicimos la película! ¡Eso no es justo! ¡No!